mira mira esos son bagres que brincan ahí agarra uno hermano mío vean que grande mira otro allá y está grandote hay mi madre cuánto pecado lo que faltó lo que es donde que estamos ahora hoy si lo vamos a hacer para igual y hoy si vamos a mangan pira de tirapia heavy cuando llegamos a esto le vamos a dar vamos para un sitio escondido señor en el medio de la montaña mira 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 nuestro escuadrón un reguero esta vez son muchos gente vamos a ver vamos a ver si agarramos pilas de pescado aquí le han dado la publicidad eso de que comen a tabolo yo quiero ver si es verdad si vamos a agarrar en esta vuelta vamos corona en esta vuelta vamos a agarrar tres quintales pescado es legisimo hay que cruzar tres montañas así que le vamos a mostrar el camino y ya ustedes saben unos momentos después mira maíz la mazor cada vez que nos llevamos mira a ver esto está lleno bueno esto está lleno pero voy a botar la lombra bueno señores vamos por la jungla maicera vamos a conseguir maíz con pescado ahora ellos están tirando su tramayo allá abajo bueno ahí tenemos autos de las urlas poniendo un tramayo vamos a pescar con fred vete que va para la jungla vete que llevan a margar miren a tutti es toque no si mirenti pete ¿Qué fue tu tío? Es difícil. El mismo médico. Es lisa. Es lisa. Bueno, ahora sí nos vamos a pescar por fin. Por fin. Después 40 horas. Parece un comunicador, en todos lados se para. Agua. Vamos del camino a la zona de pesca ahora. Vamos a ver, yo no sé para dónde que vamos. Vamos de que hay que cruzar 40 montañas y 3 lagos. Dios, ¿por qué? A mí me dijeron que eran dos. Ay. Ay, devuélvete. No quiero quejas. Es agua sucia. Yo voy a comprar. Mira, ellos llevan hasta caña de pescar aquí. Yo quiero ver cuánto van a agarrar con esa. Fautote. Ahora llevamos Colín. Ahora vamos preparados. Colín. Y agua. Y agua. Hasta congelada yo. Porque yo sé que se va a calentar de aquí a allá. Cuando se vuelve ahí a lo que me bebe el agua, le echo entonces. La vida campuna. Me duele los pies. Y Jimmy me ha empezado. Sí. Un verde. Me llevo hielo aquí. Con otro. Vamos a dar hielo. Vamos a jugar. Hay hielo. Ah, pero Vicky no va. Vicky trabaja. Vicky trabaja. Ay. 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 Ay, con esa camilla. Ay. 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 Me preparamos el piso. Ay. 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 si por ahí hay una zanja, hay que cruzar la zanja y busquemos un círculo y dale para allá mira el montefalte el otro día lo han limpiado todo mira tres chivas otro día son cuatro o cinco son cinco son muchísimos lo que te estás comiendo oye un vasco había ahí grandísimo nosotros tuvimos que cruzar por ahí un vasco un vasco mira el que te mira así ese vasco ese vasco eso es verdad que es dieta eso es verdad ese vasco mira la vaca como mira ese vasco bueno Fauto es que esos son los puertos especiales Fauto está lleno de agua esta vaina esta ciénaga la vaca ya venía a través de nosotros ay tío Fauto si nos vamos por el montículo llegamos hasta allá subimos ese montículo y le damos para abajo a todos todos los montículos o vámonos el paisaje natural montañesco otra vez vinimos para aquí estaba seco vean ahora como está lleno de agua lleno de agua y está hondo y está hondo y está hondo y está hondo va a agredir mucho mira ahí arriba esas cosas se ponen los macos mire tío no 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 ay 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 esta es la parte que me gusta la mitad de agua es que nunca le dijo que era suave ven 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 arranca para acá yo me voy a cruzar por allá adelante oye lo que te voy a decir allá arriba va a ser lo mismo y si no lo hace allá si no lo hace aquí ya nosotros allá hay que tirar ahora bien ahora bien por aquí como nos vamos a desechar la loma y los cosas nosotros vamos a cruzar a derecho y vamos a llegar ya al punto que queremos tu me entiendes? bueno ven 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 la niña pasamela para acá ven el aire el aire anda ven ven no me re empujo no me re empujo no me re empujo pero este muchacho es guapo toma loco pero es una travesía toma toma la caña toma toma la caña mira este lo tapa me la enfoca me la enfoca o no me re empujo o no me re empujo no me re empujo yo me la enfoca yo no quería mojar debe de que caiga un puente allá adelante ay ese palo se hunde esta bien crucen ven dale tuti agarre hijo agarre hijo agarre hijo dale tuti usted no quería montia los muchachos no quieren bueno este es el momento de la realidad pero te mismo porque tú vienes no queríamos tomando toma toma y gracias a dios vamos pero si yo creo que por allí debe de estar seco para uno cruzano me dijeron que por aquí no me mojo yo voy por donde no me mojo pero aquello están cruzando sin mojarse hay un puente aquí bueno vamos a tener que cruzar por este puente pero miren ese con ese palo uno cruza mi loco es verdad vengan cruzando es que no puedo cruzar mira hija mía como está encima que está de payaso mira hija mía como dios está si yo de quien es este la tuti se moja vamos cruce pero ya este lo está disfrutando su coso ahí este mire está bañándose ahí ay no y el padre melissa yo tengo un paja voy a llevar tu olita esa agua tu olita bien no 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 venga mía venga mía venga mía venga mía ay dios mío y yo pasé apenas miran que le tuvieron un paja mira como va el menor agarrado ese tronco jajaja es una magosa bueno cuántas más ahora mira cuántas más ahora hay eso es una reunión que están haciendo para ver lo que piensan hacer con nosotros jajaja 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 bueno nos fuimos para la jungla estamos casi llegando a la zona del piso jajaja jajaja para allá que nosotros vamos sí en serio tenemos que caminar tanto jajaja 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 una huevita de la troncha toro de los pica piedra ahí pica piedra jajaja diablo por aquí caminar lejos ahora cuando tú estás lleno de agua mira como mueven esos super bagres ahí falta mira la ondulación como la dejaron jajaja jajaja el diente jajaja que grande esa baje el culo jajaja 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 mire sucian el agua mira uno allá donde va ¿eh? mira uno allá mira otro ahí el diente jajaja el agua aquí está limpia jajaja ay bobo hay que mojarse otra vez verdad hay que mojarse otra vez hay que cruzar cruzar jajaja por aquí hay que mojarse obligados ya no hay de otra ven quítate lo que ha visto ven quítate lo que ha visto pautos pero uno le tapa una entrada y agarra pila ahí ven oye guácala de nada ven ya cruzamos por ahí señor ayúdeme a cruzar da un brinco como yo le di ay ay dios cuánto lodo mi loco coño pero por aquí no 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 vámonos por la ah pero aquí él está cruzando atentos fuentes ya se trae a que jajaja ya se trae a que jajaja da un callo redondito jajaja mira vamos a entrar con un río no entraba por ahí no entraba por ahí no entraba por ahí no entraba por ahí bueno vamos de camino por este loda monte en busca del paisaje prohibido es una aventura montesca por aquí jajaja 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 Byrne que estamos llegando ya jajaja jajaja Joe parfum asphaltmente jajaja tiraseятно por ahí mire se tiren de la cabeza y caminan Kevin ven 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 venas retalian jajaja deupa Joe tantas es algo que digo jaja jaja embajar vamos camino a la red a la real imagina el vicky con su tenis blanco esos son bagres que brincan bueno si es aquí no escupete como que yo veo que brincan los meca pero mira que yo que era un tiburón mínimo el diablo falta falta aquí hay tiburones yo creo vamos a probar a ver si me da la teoría de escupete desde aquí tú puedes tirar vamos a hacerlo aquí mismo el diablo pero subió un bagre allá de tamaño hay lo que hay mucho bagre loco sí mira cómo suben esos bagres tienen hambre cuando tenemos en área vamos a pescar 40 bagres le gusta la tripa de pollo metanlo al saco de una vez que nos lo vamos a comer si hay que darle tripa de pollo déjame sacar mi nylon ahora el diacho mira otra el diablo el diablo menor las mujeres son aporritas mire menor que sacó un pescado más grande que él mira mira un pez de gato desenvuélvelo vamos a comer pez de gato frito y yo no agarra una tuve a yo agarra una vamos a sacar todos los bagres de aquí no no va a crecer tripa de pollo entonces para sacar bagres vamos vamos a sacar los bagres vamos a ver el próximo cambio saca la cupete saca no cuando yo tengo un calcio abierto se lo están llevando el tuyo el diablo coño sacó cupete un tiburón ay salpice el diablo esto es más bagre que otra cosa o pero vamos a mira que grande esa cosa mira vamos coño que yo viene preparado con mi guante tú le metiste tripe de pollo apaso lo que le gusta hacer el mío tiene media hora y el nylon mill devuelve mi tripe de pollo ponlo allí mira como sangra ven el aire bueno déjame ver si yo atrapo uno ahora bueno estamos pecando dos pilas bagres metalo al saco ahí mira que está lleno de sacre despeguenlo corran corran que voy a sacar otro mira se lo está llevando se lo lleva miralo mira 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 ay 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 tengo un bagre pero grámalo toma que me graba yo 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 voy a sacar un bagre uy venga para uno tío ves que lo teo bee se resta el agua si se meこ allá al orilla el mío está y mismo mira al otro yo saque 3 ya ya va el 3 a mi ya va el 3 a mi pero no te nudos esperate Gerardo me echo este otro vas a pasarme la botellera el bicicleta mi caso me graba me graba ese ya no y eso para que este tío 30 p 40 señores a que se están llevando minailón otra vez esos menores ahí sacando pilas aquí pero mera 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 de ser como llegó para que yo con la boca sólo llevó a mí no se me lleva el diablo que se trata de mí y para terminar pero tenga una y lesuma pegó en los cuales Venga, venga, venga. Venga, grabé. Vuelve ahí. Se fue. Diablo. El dejo el nylon tuyo pegado. Se lo pegó el nylon en la espalda. Diablo, que grande era ese bagre. Dios, por ti no viste que me pegó el nylon en el barca. Señores, mirá que viene. Mira Cupete, como sacó ese bagre, gigante. Hay que hablarles así. Cuando den un brinco, caen en la mierda. Miren cómo sacó el bagre. Un bagre legendario. loco no puedo a la vez grabando ahora grabé dame esa que te va a agregar sí claro ya agarraron uno ahí y el saco que ya está casi lleno estamos llenos un saco hay talusa que va a pegar un bagre disculpe que agarró uno pero chiquito pero se comen como quieran agarraron otro niña permiso para yo poder grabar chécala y otro aquí también tenemos también a los agarró uno mi madre parece un gato me muere a los agarró a los agarró pero mira por donde yo lo saco por la antena bueno donde sea que lo agarre ahí está me quiere despegar no oye ahora tú tienes y oye mira como grita agarró 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 lo que caramba agarró 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 Agárralo niño, agárralo, sin piedad, dale un aplonchón, mira otro allá, y está grandotis, tienen que ir apuntando en un cuaderno, para que cada uno se lleve su barro, ahí está otro, y otro allá, que no se ve bien, agárralo tú y voy, el saco échalo para acá, ya ustedes saben, ahí hay como dos y o ventas, pegando bares de aquí, agarró uno a luz, ya ustedes saben, veanlo ahí, coge, cogelo, tíralo para acá, ahí, nos la rifamos, bueno, que aprendan y me pongo a pescar y ya, agárralo niño, no los plinches, porque es muy rebaloso, abre el saco, abre el saco, Fabián ten cuidado, echa para allá, Gerardo, echa para allá, ahí están estos hombres, y esta niña que es un tigre, nosotros estamos en castillo, de nada a luz, se lo dijo ya, y aquí estamos esperando que peguen un bagre, esperando, esperando, estoy como ronca, mirá, 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 ahí viene un super bagre gigante, a la gente que sabe pecarse con ellos, allá pescaron un bagre, muéstralo, muéstralo, papi, dale, para que ellos lo vean, eso, Tú puedes acercar la cámara, puedes acercar la cámara. Otro, chiquito para tu sal. Y allá Luz esperando que tenga suerte para agarrar un bagre. El que más agarró el bagre es ese que está ahí, el y es él. Vean, estamos aquí, vean lo que parece un huevón hoy, dale, el que agarre el bagre más grande le dan mil, dale, mil, el que agarre el bagre gana mil pesos, dale, y él se lo va a dar, escucha, la cámara la está tapando. Se corta ahí, tú sabes. Hay un bagre, para allá hay un bagre, un bagre, güey, Gerardo. Otro. Gerardo, mira, Gerardo, tira tu lancedora para allá que hay un bagre, lo vi, champuleando. Allá agarraron otro bagre, sí. El diablo, pero deje de tirarlo al agua. El diablo, pero está grande, se va. Miren. Y otro por allá. El diablo está haciendo malabares con mi papá. El más grande me da doscientos. Mil, mil. Mil, mil pesos. Mil, mil pesos. Ponganme a pecar. Ay, mi mamá, la está picando. Mira ahí, ve. A mí. No, tío. Una viva, una viva. Sacúdete, sacúdete. Detripa. Un chinde de tu sangre. Fue, ok. Allá agarraron uno. Ahora, ¿cómo que hacés el bagre ahora? Ah, viva. Ahora, c Discover. ¿Quién agarró el bagre más grande? El maestro de los bagres, yo te he sabido. Échalo ahí en el saco. Échalo en el saco. Vamos, voy a agarrar el bagre más grande. Vamos a ver. Ustedes van a ver. Ok. Esperamos, tío, esperamos. Allá Luz esperando. Ahí. Vean cómo ya está. Oye, Lies y yo vamos ahí. Vamos ahí, Lies y yo. ¿Vuelve, pero el viento o qué? Esperamos que a Luz todavía. Ahí. Atiendan. Ahí viene. Diablo, se fue. Tía, che. Déjame verlo, Brian. Brian. Brian, déjame verlo. Ahí, el primero de él. Agarraron otro allá. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Este que se ve como rosadito. Y el que le está quitando el anzuelo. Ahí, ya agarraron uno, otro y otro. Mira, la forma que te tiran la suera, ¿tú viste? A lo contrario a lo que uno lo tira. Vean, cupetito. Bueno, yo no sé quién es que va a ganar el todito, porque todito lo están agarrando el chiquito. Ahí va mi prima a pescar un bagre. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, tú ya pensamos como no. No, no. Cuando él agarré uno, tú se lo uy. Ustedes pueden agarrar. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Grábale. Grábale. Un bagre por aquí. No, no, no. No te mire agarró su bagre. Un bagre. Van cuatro. Van cuatro. Cuidado. Grábale el de Fabián tú. este está grabado desde hace rato han agarrado un bagre y yo no sé quién es que va a ganar de ustedes porque ustedes todito lo están agarrando chiquitos yo pecan uno ahora sí te puedo soltar como quiero va a quedar cogido va a final dígame la pena mira 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 que animal saque es gigante es un mapa ya tío tú vas a pescar tu tío ahora sí ahora sí ya va tú espérate espérate que tengo una mano diablo tenía mucho que no jalar diablo pégame ese que se salió de yo a mi perra ya que no pesca abajo puede pescar diablo está feliz sacó un bagre el pobre finia se había venido para acá había estado feliz hoy me ha agarrado 400 bagre vamos a ver la tuti si saca una hora está tu agarrado bagre hoy bueno se lo llevo el bagre mire 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 hálalo tuti hálalo hálalo viene hálalo tuti una tilapia ahí viene tuti con un bagre ay diablo se cae hálalo hálalo tuti una tilapia hálalo una tilapia sácalo de aquí del agua sácalo tuti por fin sácalo aleluya sácalo sácalo enfoca tilapia el diablo sacate una que raro ay que linda toma tuti desenganchalo no escúpete toma para que lo suelte esta muy chiquita no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene miedo tuti no tiene miedo no toma no va a soltar ese esta chiquito ese ay que mire coño eso no se meten ninguno si o no mirela pero sacó la primera tilapia foto yo me iba a dar un estrellón por la culpa de esta tía pero sacate una ya pecate mire 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 la tuti jalando ay mi madre pues es más grande diablo mire mire esta jaló una ya mire mire el diablo el diablo ay 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 se me lleva el diablo mil pesos por ahora el diablo mira que grande ese bagre mil pesos tiene la hija mía higheron prices mira esos diablo diablo el diablo , adobe este es más grande AH te dejes este es más grande tu sabes que intento hacer Nevermind reten es fácil o pero mira si pauta no Si esas muchachitas sacan bagres ya porque la cosa es grande. El diablo. Ya tú puedes ver si es que hay tanto. Oye, mírenme los bagres, mírenme. Son unos bagres gigantes, mi loco. Mil mil pesos yo lo quiero. Arránzale eso, sin piedad. Entre 16 y a tu distancia. Está lejos, lejos. Fauto está con otro bagre gigante. Eso. Aquí tocamos como de a diez bagres cada uno. A ver si vamos a comer bagres, quizás fritos, a la plancha. Cuando me jale, voy a esperar a que jale el hume. Sácalo, sácalo, mira. El diablo, no basta. El diablo. Qué más graso. Me sale el saco, pues si me sube. No, no, ya no te deja. Esa no está dispuesta. No. Esa es la cara de tu bagres, tú fue que lo pegó. Ese es el más grande. Ese es el más grande de todos los bagres. Ponla ahí, mira. Ese está mutado, ya ese está mutado. Me lo pegó y está corriendo. Mira a mi bagre, se quiere ir para el agua. Oíste, le está corriendo lo que pescó. El diablo. Está grandote. Miel, quina. Qué animal. Mira que sacó otro bagre. Y vea, ¿cómo es que este muchacho ha sacado dos animales grandes? Eh, pero ese tiene como 40 libras, pero se engancha. Ey, vamos a tirarme una foto con él, espérate. Bueno, señores, miren cómo andan los bagres. Aquí esto es un manantial de bagre. Aquí hay demasiado. Diablo, mira ese. Los legendarios bagres están aquí. Miren ese nanas a algún bagre de tamaño de ella. Mano, hay silencio. Qué liacho. Hay demasiado bagre. Mira, mira, ese menorcito de nada está agarrando. Si Fini había venido, ya agarraba 400 bagres aquí. Diablo, Fini y Oliver no vinieron hoy. Y hoy estaba divertido la pesca. Hoy sí hay bagre en ese pequeño lago ahí. Tenemos un saco lleno, míralo ahí. Un saco lleno de bagre. Literal, un saco. Mira. Y lo vamos a quizar todo y nos lo vamos a comer. Todo. Mira otro bagre aquí, pero este es chiquito. Es un bagrecito. Toma, desenganchalo yo. Mi primer tilapia, 100 pesos. Oh, oh, oh. Opa. Agarra una tilapia, señores. Esto tenemos. Ya después que uno ve los bagres, se ve muy chiquito esa vaina. Bueno, entonces Judy va a liberar. Se ve el que yo cogí la derecha de venta. Ay, mi madre, cuánto pecado. Mira, se ve el que yo pequé. Mira, no, mi madre. Mira, hay más grande ahí. Ese es el agrazo. No, ese sí. Este. Ese es gigante. Ay. Este fue a clavar y no le pongas la mano ahí que te cagas. Tienes una espuela que te cagas. Tienes una espuela, muchachas, mira. Cuando patalean así. Yo no hay que coger la... Y lo vas a decir agarrando. ¿Y ese? Ay, Dios, para que me pongo. Ay, no. Porque se siente... Agarramos la funda de pesca. Y ese que está así, muchao. Eso fue que lo muchao para cabeza. Oye, la casa se la quedó clavada, por favor. Oye, ¿qué es aquí metido, mi hijo? Mira, la guaya y la patente que me tiene. Elizabeth. Llegamos donde está el tramayo. Yo creo que no va a ver nada. Tío. Yo me tiro de aquí y me ahogo. No, está bueno. Y la grabaste con el pecado ese grande. Ella no lo quiso agarrar, era muy grande. Estamos a la... Pau, te dale, vamos a ver si aparece aunque sea uno. Yo dudo que haya algo ahí, pero vamos a ver. El y el con papi que está bajito. Vamos a ver la trampa de los muchachos versus... La tripe de pollo y lo bagre. No pongo el chinchorro ese. Está ahí, tira. Estamos revisando y lo que hay mucha basura. Jala los autos. Vamos a ver si saca tres quintales de pecado. No hay nada, gente. Vamos a esperar que lo saquen. Vamos a ver si saca tres quintales de pecado. Gracias.